¿Qué ha pasado con los hijos de Britney Spears? Así de grandes están actualmente. Fue en el año 2005 y en 2006 cuando Britney Spears se enfocó en su faceta como madre, dándole la bienvenida a sus dos únicos hijos, Jaden de 17 años y Sean Preston de 18, fruto de su relación amorosa con Kevin Federline. Sin embargo, eso no terminó de la mejor manera, pues en la actualidad los dos están distanciados de su madre, incluso ambos han estado en su contra en diversas ocasiones. Hace ya tres años que los dos jovencitos decidieron comenzar a vivir con su padre, Kevin Federline, momento desde el cual cambiaron drásticamente su vida, pues se sabía que el artista era muy estricta con ellos, pero su padre es todo lo contrario. Hoy ambos jóvenes están radicalmente cambiados, los dos siguen estando a cargo de su padre, pero han evadido a toda costa formar parte del mundo del espectáculo. Al contrario de su madre, quien a muy temprana edad incursionó en el gremio. En internet son pocas las fotografías que circulan de Jaden y Sean Preston, pero cada vez que aparecen en público logran acaparar todas las miradas.